Me la llevo sereno Por allá en la costa donde cargo mis terrenos Allá por Guerrero en un Gibson me la navego Si no en un canal ruleteando me ven contento Calmado soy pero No le busquen que le pueden encontrar Y puedo hacer un cochinero Los breves aguareados El que ande conmigo tiene que andar equipado Por teleportivo y a veces del licenciado Por allá en la costa muchas veces nos miraron Tranquilo en donde ando Anda mi carnal conmigo pero de la empresa Yo soy el segundo al mando Mi padre está allá en el cielo Sabe bien que le agradezco Porque ese que traigo la escuela del viejo Empecé de cero no lo niego Pero pa' triunfar me metí en el refuego A base de esfuerzo y sacrificio Me he ganado todo lo que tengo Y vámonos pa' arriba compa Martín Castillo Y la unión hace la fuerza viejo Jalados Y puro Captain Music Y ya se la sabe compa Luis R. Conrique Que aquí lo inventamos Los hechos son los hechos Oye joven Buya Empecé de tortillero Un cero a la izquierda Me tocó pero hoy las puedo Al billete verde no le ponemos ni un pelo Cuando hacemos triste siempre nos amanecemos Agarramos el refuego Con mi carnal y con toda la plebada Dos, tres días le damos vuelo Con unos dos llegaban